Hoy vamos a sorprender a uno de los trabajadores de Cien Sonrisa, Samuel Garni, que estamos aquí con... ¡Mis nada, ya viste! ¡Nos va a ayudar! Hicimos, nos inventamos que a Giovanna se le perdió su cámara y Samuel le va a venir a buscárselo ahorita. Se la va a entregar, pero le va a entregar a las manos en el iPod que se le perdió y bueno, y que Cien Sonrisa se lo entrega ahora. ¿No tienes caja? ¿Dónde está? ¡Sonríe! Aquí es que Cien Sonrisa también a los conflitos y se lo va a quedar. En la cosa que se te perdió, en esa sorpresa que hiciste, aquí lo está recuperado. Y después es un día de trabajo y se la botan a su hora, está de aquí y la va a dar. Aquí está el regalo que te pareció de sorpresa. Gracias.